Para, para, el sistema tiene fallas, calla, calla, mismo pueblo, calla, para, para, el sistema tiene fallas. Finalmente la segunda vuelta en la República de Chile dio como ganador con el 55,83% al candidato de la izquierda Gabriel Boric, el candidato, el presidente más bien, el candidato con más votos y el presidente más joven en la historia de Chile. ¿Es sin duda alguna una nueva etapa en Chile? ¿Cuál será la relación de Chile con la región a partir de la asunción de Gabriel Boric el próximo marzo del 2022, cuando ya tenga en ese entonces tan solo 36 años de edad, sin duda alguna uno de los presidentes también más jóvenes de todo el mundo? ¿Será que no se va a volver más conservador o más al centro, como muchos analistas mencionaban, el Gabriel Boric de la segunda vuelta un poco más conservador y conciliador que el Gabriel Boric de la primera vuelta? ¿Cuáles serán las decisiones que vaya a tomar el nuevo gobierno de Chile? Estaremos hablando acerca de eso esta noche. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Gracias! El sistema falla, si dejas de ser mula de carga. El sistema falla, si la planta legaliza. El sistema falla, si no compras armas. El sistema falla, si trabajas menos de ocho horas. El sistema falla, mientras no asistas a la iglesia. El sistema falla, como autoritas no reconoces. El sistema falla, cuando abran las fronteras. El sistema falla. Si caíste en cuenta que la monarquía es inútil, cuando mujer y hombre compartan las mismas obligaciones Y aceptas que somos travestis, lesbianas, homosexuales, el sistema falla Lunes 20 de diciembre arranca el programa número 31 de este segundo ciclo de irreverentes Por Avia Yala Televisión, ya prácticamente en la recta final también de este 2021 Y a propósito de este año, la línea irreverente queda habilitada hoy y mañana Tienen para responder a la siguiente pregunta ¿Cuáles han sido los tres temas del 2021? Escríbanos a nuestra línea irreverente, el 699-899-33 De todos los mensajes que entre hoy y mañana acumulemos Vamos a elegir los temas para una edición especial Tocando los temas del 2021 Tenemos 360 y tantos días para elegir O sea que no necesariamente tienen que elegir desde que inició irreverentes Vamos a ver cuál es la mirada de nuestros irreverentes Que ya están listos y listas Como siempre, esta noche Ingrid Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Diego, buenas noches Chiara, compañeros Buenas noches al público irreverente Bueno, hoy las mujeres se sentaron a la izquierda Chiara San Pablo, ¿cómo anda? Buenas noches Diego, buenas noches a todos Muy feliz de que ganó Boric y ya se acerca Navidad Andrés Huanca, ¿cómo anda? ¿Qué tal Diego? Buenas noches, buenas noches compañeras Alen, buenas noches a todos en casa Y nuestro irreverente Alen Kisbert, ¿qué dices? Buenas noches señoritas, Andrés, muy buenas noches No es por meter calda, es lo que menos me gusta Pero creo que había una apuesta por medio, ¿no? No sé si lo querrán decir, tal vez tienen vergüenza Pero aquí, el otro programa que hablamos de Chile Yo dije que Boric iba a ganar Aquí todos estaban dudosos El querido compañero Huanca se sumó al final A mi lado de ganar Pero apostamos por porcentajes Y no es por alardear Pero yo me acerqué por uno coma tantos por ciento ¿Verdad? Al porcentaje El pulpo pol, digamos Más o menos Sí, sí, sí ¿Y qué te deben? ¿Quiénes y qué te deben? Unos pollitos Ellos, los tres me deben unas buenas alas de pollo Bueno, no, mentira Los dos apostamos por pollo Yo le voy a convidar Yo le voy a convidar de mis alas Nosotros tenemos que pagar los pollo Porque era del otro Porque ellos dos apostaron porque perdía Y llega algo para el presentador que no ha apostado Pero le vamos a soplar Sí, aquí que se va, que no poco Ya, muy bien Muy bien, vamos, entonces ¿Van a pagar la apuesta? Mañana Vamos, ah, mañana Vamos a estar coordinando entonces eso Y a propósito de Boric Ese fue el tema, sin duda alguna En la región, los principales medios de comunicación del mundo Han destacado el triunfo histórico, por lo menos, de Boric Nuestro camino es la paz Para reencontrarnos con Chile Necesitamos de justicia social Y no de violencia El comunismo es el mismo en todo Chile En todo el mundo Son los mismos Y no nos van a engañar Lo primero que quiero hacer es felicitar a Gabriel Boric Él se merece todo nuestro respeto Ganó en muy buena elite Quiero felicitarlo por su triunfo Y desearle el mayor de los éxitos en su gobierno Que hay que saber, digamos, reconocer y felicitar también Lo que pedimos, digamos, es que las relaciones siempre sean de carácter objetivo Esperamos que se desarrolle un gobierno totalmente democrático Ponuy Suma, Aruma, Punmai, Chile Gracias a ustedes A todas las personas A todos los pueblos que habitan el lugar que llamamos Chile Momento histórico que es tremendamente emocionante Agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que fueron a votar Honrando su compromiso con la democracia Una jornada bastante intensa Porque en el caso de Chile Las actividades y el transporte en un día de elecciones No son como nuestro país Son totalmente normales Pero había una fuerte denuncia Que estaba trabajando menos de un tercio Del sistema de transporte del país Se ha pronunciado la ministra de transporte Se ha pronunciado el gobierno nacional Hubo una campaña para trasladar a la gente En autos particulares A través de las redes sociales Hablaban del fraude a lo chileno Y además los memes que estallaron Que decía el 2011 Sebastián Piñera se negó a recibir a unos estudiantes En la moneda En la casa de gobierno Y el 2022 A uno de esos estudiantes Le estará entregando La banda presidencial Reunión que al final Se concretó hoy Como es habitual En el caso de Chile Tras la llamada del presidente al ganador Pero más allá de los matices Que pueda tener Gabriel Boric En cuanto a la ideología ¿Qué implica esto para ti Andrés? Bueno igual para complementar Esta es la cuestión de anécdotas Había un diputado O un político de la oposición Que cuando empezaron los estudiantes A movilizarse Por que subieron el precio al metro Dijeron Esto no va a durar ni una semana Esto no va a llegar a nada Y miren No solamente impuso una convención constitucional Sino también ha puesto ahora El nuevo presidente de Chile Años después Para mí ¿Qué significa lo que está pasando ahorita Con la victoria de Gabriel Boric? Por un lado Que creo que es significativo Comprueba que la energía transformadora De la gran sublevación del 2019 Una sublevación antineoliberal en Chile Sigue viva ¿No? Fue una sublevación Que por un lado Impuso la convención constitucional Que tiene la posibilidad De cambios estructurales de fondo Aquí le decimos Asamblea constituyente Pues bueno Ya están en un proceso similar Al que nosotros hemos podido vivir Por otro Ha dado vida Nuevos nombres políticos Una renovación en una izquierda En diferentes instancias En diferentes niveles de gobierno Como la alcaldía de Santiago Por ejemplo Sin embargo En la candidatura En la victoria de Cast En la primera vuelta En las elecciones Parecía que esa energía Se había o apagado O que había una reacción De la derecha Frente a este avance La victoria de Gabriel Boric Demuestra que todavía Sigue en vida Los deseos de transformaciones Profundas en Chile Por un elemento Y como otro Para terminar Esta primera intervención Sin embargo Yo también creo Que deberíamos Pensar muy bien En qué está pasando Con Gabriel Boric Y las otras izquierdas Porque yo no creo Que Gabriel Boric Sea un nuevo allende Que está llegando A la casa de la moneda ¿No? Eso viene su perfil político Creo que más bien Hay una complejidad De actores políticos Desde la izquierda Y desde las disidencias Que ahora empiezan Un nuevo camino en Chile Kiara Yo creo que Que nada Que felizmente Pasó lo de Boric Y ya con Brasil Que se está viendo Que va a pasar Que va a ganar Lula Vamos a tener Un lindo mapa De Latinoamérica Con solo un par De manchitas De derecha Y eso quiere decir Mucho Al contrario De lo que quieren Asentar ciertos medios De que hay una polarización En la política Y demás Eso no es cierto Porque hay que ver Arauz Castillo Boric Mismo No son izquierda extrema Lo que hay Es una crisis En la derecha moderada Y lo que hay Es un acrecentamiento De la extrema derecha Que es lo que hemos visto ¿No? Entonces en ese sentido A mí me parece Importante resaltar eso Que no hay una polarización Sino hay más bien Una inteligencia De una derecha moderna Tenemos que ver Que Arauz Bueno no Castillo Arauz Boric Y demás Son jóvenes Para lo que se solía tener En Latinoamérica De izquierda Y eso ¿Qué pasa? En Chile Lo que ocurrió Es que la izquierda Después de Pinochet Se negó a hacer Ciertas renovaciones No renovaron muchas cosas Que la población misma Quejaba De lo que quedaba De Pinochet Entonces en ese sentido La juventud Está pegando fuerte En la izquierda Y la juventud Hay líderes jóvenes En Latinoamérica Y no solo líderes Sino presidentes Y para mí eso es Importante Ahora sobre lo que plantea Quiero preguntarte Si estás o no de acuerdo Lo que plantea Esta crisis Esta crisis en la derecha Que ha obligado a radicalizar El discurso de la derecha Y más bien A una izquierda conciliadora De repente No tan revolucionaria Como los primeros gobiernos Del socialismo Del siglo XXI No, sí coincido con la izquierda Reconciliadora Que este nuevo presidente Que se ha constituido Con el 55,86% de apoyo De los chilenos Pero yo creo que es un resultado De dos cosas Primero que es el resultado De dos años de movilización En Chile Diferentes protestas Y la gente ya estaba cansada Necesitaba un nuevo Referente político joven Que es lo que decía Andrés Y el otro punto es porque La izquierda tiene miedo De Tiene miedo la izquierda De que suba un presidente Que haya Defienda todo lo que es La dictadura de Pinochet Que era el otro candidato opositor Y por lo otro ¿Para que ese es un miedo Solamente de la izquierda O de la población también? Tal vez de la población en general ¿No? Pero Y lo otro es que La otra La derecha Que no quiere Que tenía El otro miedo era Que no quería Que se reproduzca Un comunismo chileno ¿No? Y entonces han Visto esta opción Que era de centro Pero más hacia izquierda Para poder decidir ¿No? Ganador ¿Alem? Mira Hay una Hay una Hay un grafiti Que se escribió En el 1968 En el mayo francés Seamos realistas Soñemos lo imposible Y emerge De la demanda estudiantil Los universitarios Se movilizan Por diferentes Reivindicaciones propias Secundarios Se unen Se unen Obreros Se unen Diferentes sectores Laborales Allá en Francia Surge lo mismo En Brasil A principios del siglo Con el movimiento Denominado Unidad Nacional Surge el tema De El movimiento De los pingüinos De los pingüinos En Chile Y lo interesante Haciendo una analogía Es que Chile Se asemeja bastante A la mirada francesa En función a que Se asume el poder Desde la movilización Cotidiana Y desde la data Desde la Constante evolución De la movilización Constante evolución De la organización Ahí creo que juegan Dos elementos Muy principales La primera El tema generacional Lo generacional En este caso La categoría joven Del señor Boric Implicaría En lo que se ha reconocido En la historia Una gran influencia Del aporte intelectual Lo que no está pasando En gran parte De Latinoamérica No se está apropiando Las izquierdas O las derechas Principalmente De la intelectualidad De cada uno De los países Lo generacional Lo joven Siempre se ha caracterizado Por influir O inmiscuir A esta categoría Que serían grupos De intelectuales El otro elemento Es el tema De la influencia Urbana Si bien La nueva consigna Emergente Del conflicto Político Latinoamericano Es los Ural Lo indígena Lo que está pasando En Colombia Pasó en Bolivia Y en otros países De Latinoamérica Los mapuches En Chile Si bien ellos Son el emergente Discursivo Son también El apoyo Moral De lo que las ciudades Están empezando Un proceso De organización Chile es un reflejo Bolivia es un nuevo Reflejo De que Por lo menos El 70% De la población Nacional Es completamente Urbana Entonces esto Está haciendo Lo que ya dije En varios capítulos Que las nuevas Emergencias Políticas Están naciendo Dentro de los Centros urbanos Claramente Identificados Como clases medios Y eso me parece Interesante Yo quisiera ahora Ahondar sobre El tema Que planteaba Chiara Y que realmente Me parece Interesante Para no solamente Circunscribirnos A Chile Sino para ver Que es lo que está Ocurriendo en la región Y es esta crisis Juventudes Y mucho más radicalizada Un éxito De Jair Bolsonaro Que obligó De repente A radicalizar Los discursos Y veremos Cómo viene El 2022 En Brasil Que va a ser Realmente El foco De la atención En la región Va a ser Las elecciones En mayo En Colombia Que veamos Si se presenta O no Duque A la reelección O quién va Y Lo que va a ser También Brasil Con una radicalización También De la derecha Será que Bueno En Bolivia Estamos viendo También una derecha Radicalizada Y un Carlos Mesa Que abandona El centro Y también Se va a discursos De la extrema derecha O por lo menos A la agenda De la extrema derecha Esto por qué Creen que sea O sea El centro Ya no está Bien visto Yo creo que el centro Está ahorita Ubicado en la izquierda En la región Yo creo que La incapacidad De ganar Electoralmente De las derechas Hacen que haya Cada vez más Este desplazamiento Hacia la extrema derecha No hay que olvidar Que el lema Por ejemplo De Castro Era atrévete Era un llamado A que la gente Se atreviera A romper Concientos esquemas Incluso institucionales Como por ejemplo El voto de la mujer Rechazar el voto Y que la mujer Tiene derecho a votar No era un llamado A que se atrevan Incluso a romper Con consensos institucionales Y conquistados históricamente Yo creo que ese es un poco El fenómeno de Sí, yo creo que Sí estamos viviendo Polarización en Latinoamérica Y que la derecha Que es algo que también Se vio en los 70's Aquí en Latinoamérica En su incapacidad Ahora de gobernar Mediante las instituciones Se tira al extremo Y la izquierda Ocupa este centro De defender la democracia Boric es verdad Es un centro izquierda Pero también aquí en Bolivia Por más de que El movimiento socialismo Esté en el equipo O esté encuadrado En el equipo de Cuba Venezuela Y Nicaragua Aún así Ahorita el partido El movimiento socialismo En el estado boliviano Representa la democracia Representa las elecciones Representa la institucionalidad Representa equilibrio económico No hay esas agendas radicaloides ¿No? Entonces yo considero Que es ese El agotamiento de la derecha En su capacidad De lograr vencer elecciones La está tirando Cada vez Hacia la extrema derecha Como un modo De romper los reglamentos Yo creo que también Hay que analizar Y la mesa de antropología Concordará conmigo Los procesos históricos Es de la mesa de antropología Es del bloque de antropología Hay que analizar Los procesos históricos En cada país Se ha dado A veces Sobre todo en Chile En un momento diferente Pero creo que Como bien decía Andrés La incapacidad De la derecha Para gobernar Y esta pobreza Recalcitrante Digamos Que ha creado En varios países Ha hecho que Bueno La derecha vea Como nos renovamos Que hacemos Y a que ha tenido Que apelar Al miedo A decir Ah no Es que Cuba Es que Venezuela Es que si no Nos van a llevar Una de nuestras vacas O mujeres O casas O como sea Y apelar a ese miedo Para de alguna manera Jalar gente Y bueno Vemos que Hay diferencias Entre los países En Chile Ese miedo Ha sido muy efectivo Durante muchos años Acá en Bolivia No ha durado Ni siquiera un año Entonces También tiene que ver A veces Con los procesos De politización De la sociedad Creo yo Porque mientras Mientras menos Politización Hay en la sociedad Ese discurso De miedo Gana más Y es lo que ha pasado Creo yo Que ese discurso De miedo Ha tenido que ocurrir Porque ya la derecha Y su capacidad De Su mala capacidad De gobernar Y aunque tenga Muchos medios Mala capacidad De comunicar Lo que quiere comunicar O hacer creer A la gente Lo que quiere hacer Ha hecho que Bueno Que se tenga que ir Muy al miedo Y ahí la izquierda Haya visto Objetivamente Las cosas Y haya dicho Bueno Hay un centro De la población Que no sabe bien A dónde ir Y no está bien informado Entonces Le vamos a explicar Lo que queremos hacer Para mí es eso Bueno Yo considero Que hay una crisis De los partidos Dentro de los partidos Políticos Hay una crisis Por lo tanto Esas crisis Se manifiestan Por ejemplo En hechos de corrupción Bueno De hecho Los dos candidatos Que llegaron A la segunda vuelta En Chile No pertenecían A ninguno De los partidos Tradicionales Fueron partidos Creados Para esta elección Claro Pero el partido Que ganó Tenía el apoyo De la PC De Chile Entonces El partido socialista Entonces Va como que Se declina su balanza Al apoyo Izquierdista Esperemos que no Sea una izquierda Radical Pero que no sea Una izquierda radical Ni una derecha radical Y lo que sea Que sea una balanza Equilibrada De centro De verdadero centro Donde realmente Se dé el ejercicio Democrático Y el respeto De la institucionalidad Democrática Ahora ¿Cómo encontrar Me parece que La lógica del centro Es demasiado subjetiva A mí me puede parecer Una política Pro derechos Una agenda Si estoy desde Del centro Hacia la derecha Puedo decir No, esta es una agenda Libertina O muy progresista O zurda Si estoy al otro lado Si dan una medida Medio económica De libre mercado Diría No Se neoliberalizó El partido O el gobierno ¿Qué es centro? Es como ¿Qué es normal? Si, no Mira ¿Cómo entendemos El centro? El centro Se ha caracterizado Básicamente Finales del 80 Y gran parte Del 90 ¿No? El 2000 Desapareció Las políticas Centristas De centro Más allá De que haya La corriente Socialdemócrata Internacional Y toda esa vaina Que es un grupo De ONG Es muy interesante De debate Pero pare de contar Entendamos que El centro Es la corriente Postmarxista Lo marxista No Marx Sino lo marxista Te caracteriza La reivindicación Del proletario Lo obrero Lo no derecha Y todo lo demás El centro Es la postescuela Del marxismo Uno de los exponentes Fundamentales Sería Gramsci Entonces Gramsci Con el cual Es muy interesante Porque te habla Desde la perspectiva Cultural Que cada país Tiene En función a eso Se construye Un estado La pregunta Es interesante De Diego Cuando dice ¿Por qué las derechas Están cada vez más radicales? ¿Qué pasa con las políticas De centro? Centro ha sido Una escuela de formación Pero no ha sido En Latinoamérica Por lo menos Un componente político Dentro del escenario De poder Me refiero a que Fue un grupo De intelectuales Identifiquemos Salmir Nunca tuvo el poder Para ser gobierno Tuvo que generar Aliados estratégicos Nada más Y su política Su discurso Simplemente era De mediación Nunca ha logrado Por lo menos En sus años de vigencia No más de 15 La política De asumir el poder Controlar el poder No ha tenido un discurso Y en Latinoamérica Se refleja lo mismo Entonces Seguimos con lo mismo Izquierda por un lado Y derecha por el otro La izquierda Obviamente Tiene una escuela De discurso Pero por favor Más de un siglo En cambio La derecha Si bien tiene un discurso Se caracteriza por la imagen Plenamente economicista O sea Cuando Milton Friedman Que de derecha No plantea un discurso Socialista Digo un discurso neoliberal Plantea un discurso Económico Cuyo sistema económico Es de derecha Si quisiésemos Hablar de derecha Como discurso político Lo más cercano Es Hitler O el señor Calvo ¿Verdad? Que no es extremo Si no es el reflejo discursivo De una economía De extrema libertad económica Un liberalismo Bueno Churching de repente Es lo más cercano O medio coherente No habla de la derecha Milton Friedman No Por eso Porque es economista Y la derecha Él habla del progreso Del mercado Del libre cambio Yo coincido con eso Hitler no es discurso De derecha tradicional A lo que me refiero A lo que me refiero Es qué discurso Yo siempre estudio Hitler Alemán No te metas No por eso A lo que me refiero Es ¿Cuál sería el discurso De la derecha? Yo creo que el discurso Del miedo O sea Por lo menos Si uno Analiza las elecciones Y lee las elecciones Es Increíblemente Igual que en los sesentas O sea 80 años atrás El miedo al comunismo El miedo a que se lleven La mitad de tu casa La mitad de tus hijos La mitad de La derecha La derecha Que queremos entender Un MNR No tiene un discurso en sí No Si concuerdo La derecha moderada Es económica Netamente económica No Toda la derecha en sí Si queremos plantearlo Queremos darle una imagen discursiva Si le pones el plus A la derecha Y le dices No hable de economía señor Háblenos Qué cree usted Que se tiene que hacer Con la sociedad Sale Hitler Exactamente Eso es lo que me refiero En palabras concretas Eso es a lo que me refiero Si no existiera Discurso de derecha Cómo podríamos siquiera Catalogar a Castro Como derecha Existen elementos Que lo caracterizan Que por lo tanto Lo podemos poner Al lado de Bolsonaro Elementos discursivos Uno de esos elementos Como ya se mencionó Es el miedo Vamos a decir A la transformación El discurso de la derecha Está usualmente Asentado en la idea De sostener El status quo Sostener las cuestiones Conservarlas Tanto el estado Los modelos económicos Los estratos sociales Entre otros elementos Bueno la constitución Pinochetista En el caso de Chile La constitución pinochetista En el caso No cambiar la nueva constitución No cambiar las movilizaciones Por ejemplo Ahorita que están dando En clave de género En clave de disidencia sexual Ir en contra de eso Obviamente Él se fue de una extrema derecha Y migró Hacia una centro derecha Que era prácticamente decir Vamos a ser democráticos Contra los comunistas Que no son democráticos Lo que hace Boric Es lo propio En la segunda vuelta Deja la izquierda Que necesitó elevarla Para ganar el voto De la movilización De 2019 Para ser también Él el referente De democracia Que va a gobernar Como dijo él Para todos los chilenos Yo personalmente Creo que Chile No busca ahorita el centro Chile no busca ahorita Equilibrio Por eso el voto De Gabriel Boric Masivo en las internas De la izquierda Y ahora en el centro Más bien Lo que muestra Chile Con su voto claramente Es que quiere continuar Con las transformaciones Que se establecieron En el 2019 Con las movilizaciones Estamos hablando De un país Extremadamente desigual Estamos hablando De un país De un estado Que le declaró Declaró la guerra A su misma población Indígena A los mapuches Y estamos hablando De una sociedad En profunda transformación Que busca adaptar Su estado A esa situación Por lo tanto Para mí No es el El desafío De Boric No es como dice Ingrid De gobernar Para todos Más bien El desafío De Boric Es realmente Estar a la altura De las transformaciones Históricas Que la población Chilena Le está demandando Pero es el resultado De la población Chilena Que teme Que su país Se convierta En un Chile Comunista Y un gobierno Totalitario Por lo menos Desde mi perspectiva Y lo segundo Es también El temor De que se Que se rija Un gobierno Sobre la rigidez De la extrema Dictadura Que defiende Castro Defendía El liberalismo Extremo Justamente Y el liberalismo Extremo Entonces Esa radicalidad A ese que Se vote Por una opción Que proponía Algo de centro Y ligado a la izquierda Si revisamos La votación De la primera vuelta En Chile Vamos a ver Que la izquierda Dividida En por lo menos Dos candidaturas Tenía más votos Que el que tuvo Por ejemplo Castro O sea Hubo una gran cantidad De gente Cerca de 3 millones De votos Poco más Si no me equivoco Que votó Por la candidatura Más tirada A la izquierda De Boric ¿No? Ahora Si como bien dices El candidato Se fue un poco más A centro Para agarrar A la gente Que estaba indecisa Pero ojo Esta gente indecisa Le tuvo más miedo A la estabilidad A la continuidad De la derecha Neoliberal Que a estar con el partido Comunista Como protagonista Eso quiere decir Que estamos Precisamente Porque no ha sido Casual Que justamente Piñeira Se ha envuelto En los papeles De Panamara Papers Estaba inmiscuido Entonces Justo ha aparecido Eso Y bueno La gente decía Es un gobierno También con hechos De corrupción Por eso abandonó La línea de Piñeira Y se fue Con Cast Pero igual Esa derecha Yo no sé Si hubo escándalos De corrupción Con Cast Según yo No tiene Pero aún así Por eso Porque el anterior Gobierno de derecha Que ya estaba Gobernando Que es Piñeira Entonces Se le ha encontrado Inmiscuido En este tipo De hecho De corrupción Y eso ha dicho La gente En su imaginario Un gobierno De derecha Que está Inmiscuido En este tipo De hecho De corrupción Y votar Otra vez Por una derecha Que es totalmente Liberal Entonces Extrema Ahora La pregunta es Y lo hemos hablado Con algunas personas Que decían Se acabó El modelo De país ¿Por qué Chile Exportó Y por qué La gente Creyó Que Chile Era el ejemplo De lo que debe ser Un país Alemán Mira Es difícil Variar Primero Con Dos elementos Concretos Estamos trabados Todos Es que el lunes Estamos como arrancando Lunes lluvioso El problema De un país Más allá del discurso Es la construcción Económica Lo dijo en algún momento Chávez Y le preguntaron ¿Por qué sigue Si está en contra De los norteamericanos Y habla tanto En contra del presidente Bush Creo que era en su momento ¿Por qué le sigue Vendiendo petróleo? Y Chávez dijo Algo bien interesante ¿Verdad? Y dijo Una cosa es el discurso Y otra cosa La economía Entonces El modelo cubano Si bien fracasó Obviamente Nadie va a cuestionar eso Obviamente Obviamente Tres Pero Fracasó por el bloqueo Su relación económica Era completamente neoliberal O liberal Depende de cómo lo quieran interpretar Me dejo entender Entonces pasa lo mismo El señor Boric Puede cometer Los mismos errores Que el señor Vargas Llosa Nos plantea Reforzar una asamblea Constituyente Plantear el discurso De lo democrata De lo democrático Siempre Por lo menos Él nos explica Ya en los 70 O en los 80 Perdón Que tenemos que empezar El movimiento de izquierda Las líneas de izquierda Siempre te hablan de democracia De democracia Cuando no lo son Y su papel político Dentro de la economía Siempre va a ser Dentro del sistema De mercado liberal Entonces Solo es un discurso En función a eso La pregunta es ¿Qué va a hacer El señor Boric En Chile Y en qué medida Toda esa influencia Va a O toda esa actitud Política Va a influir En política Recordemos Que Bolivia Tiene una alta Relación comercial Con Chile ¿Verdad? Ya la bolsa De valores De Chile Bajó en un 6 punto Algo por ciento Puede ser Sabotable El dólar subió El dólar subió Tenemos algo Que se está especulando Porque hay el bloqueo En la frontera El tema de los ¿Qué se llama? De los De los Ay O sea Son sospechosos De que tienen COVID Todos los transportistas Que están viniendo Entre Bolivia Y Chile Entonces se está Generando una especulación Que obviamente Desde un punto Muy subjetivo Están forzando A que el señor Boric Empiece a generar O empiece a reproducir La misma economía De mercado Que tiene Chile Por consecuencia ¿Qué haría el señor Boric? Si no va a meterse Con la economía No te estoy diciendo Pero es algo Que ya está pasando O sea Ya ha subido el dólar Ya ha bajado la bolsa Pero eso es por la especulación De los mercados internacionales Que creen Que él va Por ejemplo A subir el salario Y eso va ¿Cómo se llama? Lástima En las inversiones En la economía Y también el señor Ha dicho que va a empezar A hacer las educación pública O sea Se está metiendo En un tema Y un país sin AFPs ¿Quién está metido En las AFPs? El hermano de Piñera Y mucha gente ¿Quiénes son los dueños De casi toda la empresa privada? Pero Se quiera o no se quiera aceptar Se quiera o no se quiera Lo que va a generar Es una crisis Sí o sí O sea Eso es inevitable La pregunta siempre va a ser Y eso en su proceso coyuntural Lo definirán ¿Sostendrá esa crisis? ¿O simplemente va a tener La necesidad de reproducir La economía de mercado Que ya tiene establecido Chile? Echa la pregunta Las respuestas Al volver de este corte Estás viendo Avia Yala Televisión Un continente de culturas Continúas viendo Avia Yala Televisión Un continente de culturas 16 minutos Nos separan De las 11 de la noche Gracias por seguir En sintonía De su programa Irreverentes En esta noche De lunes Hablando De lo que ocurrió Ayer En Chile Que viene de aquí En adelante Era la pregunta Bueno Alem decía Que se va a dar Una crisis Con la victoria De Gabriel Boric Y yo les respondería Que la crisis Ya se dio En realidad Años antes ¿No? Que el Como se dice Estalló el puchiche En realidad En el 2019 Pero era una crisis Que venía desde el 2012 Más o menos ¿No? Y justamente En el 2019 Es cuando se devela Que el modelo chileno Es más bien un fracaso En términos sociales Que puede mostrar Índices macroeconómicos Bastante exitosos Pero que en la realidad Tenía esa gente Que ya no aguantaba más De que constantemente Se le Recrudeciera Pues sus Estatus de vida ¿No? Entonces yo creo que Más bien lo que el Boric Ahorita tiene que lidiar Es justamente Responder a esa agenda Tiene que Él no provoca la crisis Él va a dar las respuestas A la crisis Obviamente La cancha está abierta Veremos que tal lo hace Pero él tiene que dar Esas soluciones Y lo que él Al parecer Va a poder hacer Y que es algo celebrable Y es algo bueno Es que él va a acompañar Los otros procesos Como es la Pues la asamblea Constituyente chilena Que si él no hubiese entrado Pues hubiese encontrado Con un tremendo enemigo Que hubiera sido Si hubiera sido Castro Quiero responder a varias cosas Que dijo Alem Y bueno Como soy el pulpo Paul Aquí de los temas A propósito del pulpo Paul En el Facebook Nos escriben Buenas noches Le deben a Kiara 50 luquitas Dijo que ganaría Boric Felicidades Genial el programa Dice Mavi Pérez Bien Es tu seguidor Entonces Si quieren apostar De nuevo a Alem Digo que no va a pasar Esa crisis Nos veremos de acá Dos años Doscientos luquitas Y no va a pasar la crisis Y ya Sobre lo del centro Me parece erróneo Tomar a Gramsci Como ejemplo Del campo político Latinoamericano Siendo centro Me parece Grave y grueso Error ¿Y de dónde es Gramsci Entonces? ¿Qué plantearía? Tú Que tanto te gusta Citar a Bordier ¿Qué dice Bordier? El campo político Es distinto Al campo teórico Y al campo de las ideas Y el centro En Latinoamérica ¿Qué significa? En el campo político No en el campo teórico Significa No solo mantener Lo que está Y no hacer nada Sino irte para la derecha Porque Andrés bien Lo explicaba La izquierda Ni siquiera es radical Como yo lo dije antes Pero esa praxis ¿De dónde vendría? La izquierda Va al cambio ¿Pero de dónde viene esa praxis? ¿De dónde viene la praxis? Toda corriente partidaria De la teoría Obviamente Claro Pero en el Por lo que yo te digo En el campo político En Latinoamérica El centro No es el mismo Que el teórico Que tú estás planteando El centro Es la derecha Lo que tú le estás diciendo Centro ahora Es derecha Eso es lo que yo te quiero decir En praxis En hechos concretos En no cambiar las cosas En mantener las élites En todo lo que significa La derecha Lo que se dice centro Es derecha Y lo que se dice izquierda Vendría a ser un poco Lo que es el centro Porque no es izquierda Tampoco Eso Punto uno Punto dos Hablábamos Y quería decir Que yo No sé El otro programa Dije que Probablemente Boric estaba con un discurso Muy tibio Que no me gustaba Pero ya ha demostrado Que no Creo En estos primeros días Diciendo que Los líderes De las revueltas Que están presos ahora Porque el gobierno Chileno Los consideró criminales Él va a reunirse Con sus familias Y va a hacer Toda esta gestión Para que se liberen Entonces me parece Genial Me parece Perdón Perdón Ingrid Yo de ahí Quiero igual Disentir Porque bueno Boric en las primarias Contra el partido comunista Cuando iban a decidir Él fue muy crítico Por ejemplo Con Cuba Incluso aprobó Y respaldó Las movilizaciones En contra de Díaz Canel O sea Esto lo digo Para que dejemos en claro Que Boric No va a ir Por ejemplo Necesariamente En la línea De la izquierda Venezolana Boliviana Nicaragüense No Obviamente no Y yo justamente Creo que más bien Si habían fuertes Tensiones Entre el partido comunista Chileno Y el frente amplio Del que se puso Boric Yo no creo Que esas diferencias Se van a deshacer Yo creo que ahora Cuando van a estar En gobierno Que es algo característico De los frentes amplios Va a haber una disputa Para ver Cuál de las izquierdas Que compone el gobierno Son las que van a dirigir Los siguientes procesos Y ahí les digo Está bien que Boric esté Pero yo sinceramente Espero Que las otras izquierdas Que también crecen Con su elección Tomen un paso Hacia adelante Para cumplir Nuevamente Con los mandatos De la sublevación De 2019 No pero justamente Eso iba Creo que todos sabemos Que Boric No es Lo mejor De izquierda En base a candidatos Pero parece Que estas fuerzas Dentro de Lo que es su partido De ahora Lo están llevando Por buen camino Hasta ahora Veremos luego Y quería resaltar También Que una frase Que él dijo En su discurso Que me anoté Que me pareció muy buena Contra también Lo que decía Lem Que dice Un crecimiento económico Que se asienta En las desigualdades Profundas Tiene pies de barro Y es así Tiene pies de barro Y esos pies de barro Se muestran en lo social Creo Y también Creo que Al margen De que tan tibio Sea o no Boric La agenda feminista También va a progresar Porque eso también Se ve digamos Bueno, ayer lo mencionó Él en su discurso Bueno, yo considero Que hay que darle La oportunidad De gobernar Y una vez que gobierne Veremos que él Pueda responder A la agenda chilena De las demandas Que tendrán Seguramente Entonces Dependerá de mucho Cómo él va a responder Y si no responde bien ¿Crees que lo van a dejar gobernar? ¿O le va a pasar lo mismo Que a Pedro Castillo En el Perú? Puede ser Puede ser que no le dejen gobernar Si no implementan Sus agendas Porque la población chilena Es demandante Y es muy fuerte Entonces hay que ver Cómo lo gobierna Cómo lo hace La pregunta sería ¿Quién no le va a dejar gobernar? Porque mira Hay algo interesante En el Perú En el Perú es la oposición ¿Quién no le deja? Política Claro Keiko Fujimori Y su partido Y la justicia En el caso En la justicia Y en Chile Hoy la especulación En el famoso fantasma De el mercado Que es un fantasma Como los ítems de Santa Cruz El mercado Hoy dijo Que el dólar Subió de precio El peso chileno ¿Se devaluó? ¿La guerra no irá por ese lado? Va a depender Eso es una jugada Muy interesante Tienes a un Chile organizado Que su principal reivindicación Desde ya hace un poco Más de 10 años Era el tema De la educación fiscal Y gratuita Que si lo logra Estarías afectando A grandes intereses económicos De empresariado Burgués Burgués Como es lo chileno Que obviamente No se va a dejar tampoco Si no satisfaces El libre mercado Protegiendo a las empresas privadas Se te va a venir encima Hoy fue una amenaza Fue un adelanto Nada más De lo que puede venir Si en el caso El señor Boric No cumple las demandas De la empresa privada Pero si en el caso Defiende a este sector Tienes un gran porcentaje De votantes Y gente organizada Que es mucho más peligroso Que le va a pedir Cumplamos la gente Que no le va a dejar gobernar La estrategia del movimiento Al socialismo Me pareció muy interesante Cuando 2003 Toda la emergencia obrera Empezó a canalizar Dos, tres discursos Asamblea constituyente Desde las tierras bajas Pero canalizado Por lo obrero sindical Temas de industrialización Y nacionalización Que calificaban Todo lo que era Obrero principal Representación minera Y Evo Morales No sé Por lo menos Toda su capa intelectual Dijo Reconstruyamos el discurso indígena Han opacado Lo obrero Sindical Y han empezado A emerger Como símbolo A lo indígena De tierras bajas Y todo eso Ha neutralizado Este tipo de demandas De la industrialización Principalmente Señor Boric Tendría que tener Una jugada A ese nivel Para poder satisfacer O estabilizar Un nuevo gobierno Yo creo que es un poco Inevitable En realidad De que va a encontrar Esta resistencia Esto es lo que sucede Con los supuestos mercados Con la bolsa de valores Es como decían En la advertencia De ciertos temores Del sector privado De ciertas medidas De corte social Como por ejemplo Aumentar el salario mínimo Que eso alerta Las bolsas de valores Para advertir A los empresarios Que quizás No deberían invertir En Chile Porque ese tipo De cambios Se van a suscitar También yo creo Que todavía La derecha chilena Controla gran parte De los medios De comunicación chileno Hizo una enorme Capacidad económica Y al mismo tiempo También tienen buena presencia En el parlamento Entonces yo creo Que eso es algo Que podemos dar Por hecho Sin embargo Lo que hemos visto En estos últimos años Es que la izquierda chilena En toda su diversidad Y heterogeneidad Ha podido avanzar Ha podido avanzar En medidas Y ha podido vencer Estas batallas Yo creo que Ese gobierno Junta a las demás Instancias de izquierda Tienen que librar La batalla frontal Con presencias En las calles ¿Por qué? Por ejemplo Boric ha hablado En su discurso inaugural De algo que posiblemente Va a ser un encontronazo Con la legalización Del aborto ¿No? Con todos estos temas De agendas feministas Que se va a encontrar Contra el conservadurismo Si es que Boric No logra Llevar adelante Estas medidas Si es que la izquierda chilena No logra llevar a cabo Estas medidas Lo que posiblemente Pase Es que después En las próximas elecciones Ante la frustración De la gente De que no encontró Las respuestas En la izquierda chilena Suceda lo que se conoce Como el movimiento pendular De que la gente dice Bueno, me prometieron No lograron Entonces me voy Con la otra alternativa Creo que la izquierda chilena No tiene otra opción Que avanzar Hacia las promesas Que hizo Pues a esta enorme cantidad De gente Que votó por ellos Creo que es clave También el tema De la constitución ¿No? O sea, para mí El Boric Que gane No fue tanto Una alegría Por el mismo Boric En sí Sino porque va a viabilizar Un proceso constituyente Bien hecho Recordemos que aquí En Bolivia Si bien cuando se hizo La nueva constitución Evo era presidente Tuvimos un montón De problemas Porque la derecha Se metió a hacer mil cosas Y fue un proceso arduo Y eso que Evo Entró con mucho más apoyo Del que entró Boric Entonces en ese sentido Para mí Esa es la mayor alegría Una constitución Una nueva constitución Te da como Una nueva base Como país Para luchar Por los derechos humanos Para luchar Por los derechos De las mujeres Del medio ambiente Y demás Sin esa constitución Es muy difícil Hacer los cambios profundos Que la izquierda Quiere hacer Entonces en ese sentido Para mí Lo fundamental Dentro de Lo que va a hacer El gobierno de Boric Va a lograr Que se dé este proceso Constituyente Como se tiene que dar Número uno Y luego Va a lograr hacer Pequeñas pero grandes Mejoras Como subir el salario mínimo O cuestiones así Que son Que no son como Lo que hizo Evo Morales Que hizo grandes cosas Pero también porque Tenía grandes respaldos En sus primeros años Pero que son cosas importantes Sobre todo en un Chile Que ha estado tantos años Bajo el neoliberalismo Entonces Creo que Yo basaría Mi análisis ahí Bueno Para terminar Yo creo que ya estamos Cerrando Este tema Bueno es que Hay que desearle lo mejor Al pueblo chileno Que se va a dar cuenta Porque el pueblo chileno Y como en todos Los pueblos latinoamericanos Tienen la conciencia Para darse cuenta De que un sistema Comunista no funciona Un sistema democrático Si Un totalitarismo Radical no funciona Una democracia Si Entonces hay que apoyar Todo lo que funcione En base a decisiones democráticas Eso creo que Se debe respetar Ahora Mi pregunta Ya para ir cerrando Este tema La estrategia Esta del miedo ¿Será que Va a seguir Rindiendo frutos? ¿Al movimiento al socialismo Le ha funcionado? Claro El miedo es El miedo es parte De una estrategia política Yo creo que el miedo Es tu arfil El que juega En cualquier bando O sea Se mueve De la manera más adecuada Eso es una herramienta Estratégica De cualquier partido político El movimiento Si bien la derecha Dice El comunismo Te va a quitar las casas Y toda la vaina Como un miedo El socialismo También te plantea eso ¿No? La explotación Te plantea que El liberalismo económico Te va a generar Doble carga laboral Te genera Gran explotación laboral Que tus hijos No van a heredar La fortuna Que tú estás trabajando Te generan miedos Y eso es parte De la política Ahí Depende del marketing Que se maneje Entonces Yo veo Dos elementitos más Creo que ya Para ir cerrando ¿No? ¿Por qué la derecha Está con un discurso Así decían ¿No? Que ahora lo ha Plasmado de mejor manera La derecha No tiene un discurso Como tal Si queremos darle un discurso Sería el concepto Neofascista De ya el señor Que se llama el otro Kast ¿Verdad? Decía poner las barreritas ¿No ve? Para que bolivianos Y peruanos Las zanjas Un poco Un poco más No sé Hacer guetos Digamos ¿No ve? Eso es fascismo Trump proponía los muros Eso es fascismo Menos presupuesto Sí, menos presupuesto Menos presupuesto ¿No? Además el sermónita Planja Se dan cuenta Que esas miradas Que le llamamos De derecha Tienen un claro concepto Que es fascismo El señor Calvo Dijo ¿No? O sea Señor Camacho Si estás de Pollera No salgas de tu casa Señor ¿Qué se llama? Rubén Costas Collas ¿Qué nos dijo? Collas Raza maldita Nos dijo en su momento Entonces Esas actitudes Que le llamamos de derecha Tienen una categoría Concreta Que es fascismo Y el fascismo La conocemos Desde las películas De Hitler Digamos Entonces Este tipo de actitudes Fascistas O neofascistas En el siglo XX Se están constituyendo De manera radical En función ¿A qué? Tenemos en Chile Un 44% de población No votante ¿Cuál es su lógica De pensamiento? ¿No ve? Eso es para preocuparse Y dudar del elemento Segundo elemento Tenemos Las actitudes políticas Que está teniendo Latinoamérica Están surgiendo De escenarios Más polarizados No están buscando Centros de diálogo Porque la izquierda Quiera ser o no Se está mostrando Muy indisciplinada Puede tener Las mejores posiciones teóricas Los mejores discursos Y los mejores valores económicos ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Qué pasó con Venezuela? Venezuela Más allá de todo Se ha generado En un conflicto De En un conflicto cultural De irresponsabilidades Y responsabilidades gubernamentales Vemos aquí A los compañeros De Venezuela Y no los vemos En buenas condiciones De lo que fue La Venezuela 70, 80, 90 Donde había bonos 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 Y es una izquierda Indisciplinada ¿Qué pasó con Argentina? Puede ser la crisis económica Del neoliberalismo Que le ha generado Un debacle económico Pero Pero Los administradores De la izquierda A la cabeza De la señora Kirchner Y anterior su esposo ¿Qué han hecho? Han generado Una indisciplina Y han mantenido La crisis económica Le pagaron El fondo monetario Y bueno Eso fue Kirchner Pero ¿Qué pasó con Venezuela? Eso fue el esposo ¿No? No es izquierda Igual se han planteado Desde esa lógica ¿Verdad? Por eso son amiguitos Con Evo Morales ¿Qué pasa con Bolivia? En Bolivia En Bolivia Pro o contra Del movimiento Al socialismo Sus representantes Políticos Han generado Una molestia De indisciplina Corrupción Violaciones ¿Qué más han tenido? Diputados Borrachos En los aeropuertos Y un montón de cosas O tenemos Al señor Evo Morales Haciéndose la burla En alguna entrevista En En Alemania Riendose De las preguntas O poniéndose El barbijo En los ojos Como mofándose De lo que debería ser Generar una disciplina Nacional Esto hace Que haya una molestia Colectiva Y genera Que se tienen que polarizar Un discurso En contra de ello ¿Y cuál es el discurso Dentro de ello? Lo que le llamamos Derecha Con un tinte Completamente Neofascista ¿Qué pasa con la izquierda? O con los centros ¿Qué pasa con los centros? ¿Hay centro? ¿No hay centro? El único centro En Bolivia Hasta el momento Perdón Me he pasado Por una opción Me pasé de tiempo Yo me perdí un poquito Me perdí cuando hablaste Del barbijo En los ojos del Evo Como parte de tu análisis Respecto a la izquierda Muestra sin disciplina simbólica Pero No es indisciplina En un estado laico Yo no sé qué es No son fascistas O sea yo te digo No es que la izquierda O el MAS Pone miedo a la gente Con respecto al liberalismo Más bien Hay un Largo recorrido De hechos concretos En los noventas Y en los ochentas Que la gente De Bolivia Sabe de los efectos Del liberalismo Y del neoliberalismo Simplemente se recuerda Y la izquierda Y la izquierda No, no Para nada La izquierda tiene un proyecto Un proyecto que es Que el estado Por ejemplo Tiene mayor rol En la economía nacional Que eso genera Ciertas formas De distribución económica Ya sea con infraestructura Invirtiendo en carreteras O con bonos Te guste No te guste Esa es su propuesta Y con eso puede Todavía traer votantes La derecha Tanto aquí en Bolivia Si apela al miedo Por ejemplo La derecha Tuvo pésimas elecciones Del 2010 En el 2015 Y solo después Del referéndum Del 21 de febrero De 2016 Es que se adoptaron De un discurso De justamente Nos estamos convirtiendo En una dictadura El movimiento Les regaló Si mira Queremos Entre comillas Eternizarnos Entonces nosotros Podemos decir Que es una dictadura Y que vamos a ser Venezuela Que vamos a ser Etcétera Etcétera Ecétera Ese fue un discurso De miedo Ahora lo que pasa En Chile Es que la derecha Hasta hace muy poco Si tenía un discurso De proyecto Si tenía un proyecto Propio No tenía que basarse En el miedo Hablaban Nuestro modelo Funciona El modelo de Pinochet Que puso en este país Con toda la sangre Derramada Funciona Lo que pasó Con el 2019 Con la sublevación Es que detonó Esa visión Del modelo chileno Eficiente Y eso para mí Hace que ahora Al carecer De poder representarse En Chile Anterior al 2019 Tengan que hablar Nuevamente Del miedo A las transformaciones Que pueden venir De este nuevo periodo chileno Cuando hay empresarios De lobby Cuando hablan De racismo Y divisiones El discurso Aquí Del movimiento Al socialismo Ha sido racismo Dividir Entre oriente Y occidente Que nos hemos sido Discriminados Y demás Cuando se debería De unificar Cuando el nuevo papel Del MAS Debería de ser Unificar A los empresarios Privados Alteños A los empresarios Privados Cruceños Y a toda la sociedad Volviana en general Todos deberían De ser parte De la economía ¿Por qué no soñar En parecernos a Japón? Cuando tenemos Un litio en Potosí ¿No? Un litio que se puede Extrotar de diferentes Industrializar De diferentes formas ¿Por qué no ser? ¿Por qué no soñar? Parece utópico Pero podemos ser Si nos pondríamos Las pilas Y si nuestros gobernantes Dejerían de cometer Hechos de corrupción Yo no quisiera soñar Con ser Japón Porque gente de mi edad Se suicida Porque no pueden tener Buenos puestos En la universidad Si no son perfectos Yo no quisiera soñar Con ser Japón No sé ustedes Lo dejo en el aire No me quiero suicidar Pero bueno Lo que yo quisiera rescatar Es que Que vamos a tener Un lindo mapa En Latinoamérica De gobiernos progresistas No necesariamente De la izquierda radical Que yo soñaría Pero de gobiernos progresistas Que van a traer Mejoras para el pueblo Que van a traer Una unión Latinoamericana Plurinacional Como le está planteando A la cabeza De Evo Morales Y que van a traer Mejores Bueno Van a respetar Más los derechos humanos Y los derechos de las mujeres Lo cual para mí Es la victoria de hoy Bueno de ayer Gracias 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 Ingrid Kiara Andrés Alem Gracias a ustedes Por acompañarnos Noche a noche Estas noches irreverentes Nos despedimos Me voy a despedir Con una frase Voy a recuperar Una Una acotación De Alem Parece que estamos Entre indisciplinados Por un lado Y fascistas Por el otro Usted elija con cuál se queda Chao Hasta mañana Busca opciones de centro ¡Ay caramba! Incluyan tus rayos Pero no huyan Que alarman Agitación comunitaria Es combustión espontánea En carma, en carma En vida humana Mi alma emplea Guerrea Mapea en miscelánea Gritonea, buchea Tunea tu inconformidad Mochilea, carrea Tu clan guerrillea Sabotea este sistema Para, para El sistema tiene fallas Calla, calla Nuestro pueblo nunca calla Para, para El sistema tiene fallas Calla, calla Nuestro pueblo nunca calla Para, para El sistema tiene fallas Calla, calla Nuestro pueblo nunca calla Para, para El sistema tiene fallas Calla, calla Nuestro pueblo nunca calla El sistema falla Si dejas de ser mula de carga El sistema falla Si la planta legaliza El sistema falla Si no compras armas El sistema falla Si trabajas menos de ocho horas El sistema falla Mientras no asistas a la iglesia